Ciberseguridad Y tú te lo sabes muy bien ¿Quién nos trae esta sección? Pues nos... Perdón Uy, que se levantasca justo en el primer momento del programa Diego, Diego, como últimamente nos está acompañando Pues aquí... Efectivamente, hoy nos toca hablar de hardware Y nos toca hablar con Diego de Euskalhaka Arrachaleón, Diego Caixa Arrachaleón Vamos a terminar con el tema del hardware La última ocasión comentamos que nos tocaba hablar O que nos quedaba por hablar de televisores conectados Y también un poquito más de domótica Así que vamos a ir por ahí Porque al final, en este año del señor ¿Quién no tiene ya un televisor con Google? Con un Fire TV Hasta los más antiguos respondemos Para ver Netflix Sobre todo, lo más común Sí, al final Yo creo que Que bueno Quien no conoce Netflix HBO Disney Plus Para los niños Pues bueno Al final es algo que ha entrado Muy fuerte en nuestras casas Que bueno Siendo sincero No lleva mucho tiempo Pero ya está en boca de todos Al final Cuando salió el tema del Netflix Que antes lo podías compartir con tus familiares Y ahora de repente Pues te lo capan Y no pueden compartirlo con los familiares Pues bueno Son puñetas que te van haciendo la trampa Pues ya que has picado Pues ahora A pasar por caja Entonces pues bueno Hoy vamos a comentar El Fire TV ¿Vale? Sin ir más lejos Os vamos al de Amazon Sí Entonces pues bueno ¿Qué es el Fire TV? Pues para el que no lo sepa Es un dispositivo Android ¿Vale? Un sistema operativo Android Que vitamina nuestra televisión Con un sistema Que por ende La televisión no trae ¿Vale? Entonces Actualmente Todas las teles de hoy en día Traen Pero bueno No todo el mundo Tiene por qué gastarse Dinero en una televisión nueva Cuando la que tiene Ya funciona Y ya Y va ¿No? O sea al final Gastar por gastar Pues no No está del todo Correcto Porque bueno Hay que tener más Conciencia de lo que Se va creando en el mundo Gracias a las grandes ¿No? Yo creo que el Fire TV Es uno de los dispositivos Que más juego te va a dar A la hora De poder utilizar tu televisión ¿Por qué? Pues porque la vitamina Como he dicho Con Netflix Con HBO Y luego Nos daría también pie Para hilarlo Con otro tema Que ya hemos hablado Con los sistemas De DLNA Que son Para ver las fotos Los vídeos De tu De tu NAS Que espero que hayas puesto En tu casa Y Y luego pues bueno También tenemos Distintas aplicaciones Que bueno Hay infinidades Pero también Nos podríamos poner Aplicaciones Que no son oficiales Del dispositivo Por ende ¿Vale? Por el Fire TV En donde tendríamos Que hacer unos ajustes Unos pequeños ajustes Al dispositivo Que si os parece bien Los puedo comentar Por encima Pues porque bueno Al final es una chorradita Y que nos va a permitir Hacer bastantes cosas ¿No se supone bien? Si 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 Coméntanos Si Mira Para este sistema Lo que tenemos que Bueno Se llama permitir Orígenes Desconocidos ¿Vale? Suena Suena un poco Raro Pero bueno No deja de ser Que puedas instalar Aplicaciones Que no sean Del market oficial ¿Vale? Entonces Para Para activar Esta opción Tenemos que ir En ajustes ¿Vale? En el En el apartado Ajustes Luego en la cajita Fire TV Y dentro del Fire TV En opciones Para desarrolladores Y allí Nos dirá Oye ¿Quieres activar O permitir Orígenes Apps de orígenes Desconocidos Entonces ahí Tú ya Activarías El sistema Y no Tendrías Ningún problema ¿Vale? A su vez El propio Fire TV Tiene Un apartado Que se llama App Store ¿Vale? En donde Tenemos diferentes Aplicaciones Y entre ellas Tenemos una Que O sea No tenemos Nosotros ni que instalar Nada O sea Aún no hemos instalado Nada Una que se llama Downloader ¿Vale? O sea Esta aplicación Ya viene preinstalada En En el Fire TV ¿Vale? Entonces Una vez que ya tengamos Esa aplicación De Downloader Ya Podemos Buscar Una fuente De No oficial Una fuente no oficial Para Descargarnos A aplicaciones ¿Y qué fuentes No oficiales Tenemos? Pues bueno Por ejemplo Tenemos una que se llama APK Pure ¿Vale? De APK Es lo que digamos Como está hecho El programa de Android Los programitas de Android Luego también tenemos Pues por ejemplo Aptoide Tenemos distintas herramientas Bueno Distintas aplicaciones En donde vamos a poder instalar Pues ya te digo Desde Markets No oficiales Distintas aplicaciones Y con estas aplicaciones Que podemos Instalar Pues bueno Pues por ejemplo Podemos instalar HBO Aunque parezca una chorrada HBO No viene En En el Fire TV O sea Vale Sí Aquí yo te daría Un Un asterisco Que te diría Efectivamente Estamos Permitiendo Instalar De orígenes Desconocidos Pero los Orígenes No tienen que ser Desconocidos Es decir Tenemos que buscar Una fuente Para esos APKs Que no vienen Con el Fire TV Esto también es aplicable A otros dispositivos Incluso a nuestras Tablets O a nuestros móviles Siempre que instalemos De algo que no es Una store Por lo menos Que sepamos Lo que estamos instalando Y de donde lo hemos sacado Que sea Un origen Confiable Para nosotros A pesar de que El sistema operativo No lo lleve Eso es Sí, sí, sí A ver Las dos fuentes Que os he dicho A priori Digo a priori Porque bueno Al final En el market De Google También tenemos Aplicaciones Maliciosas Y que no nos damos cuenta Si las estamos Usando sin querer Bueno pues aquí Viene a ser lo mismo Aunque ellos También dicen Que tienen Unos Uno que han analizado Esa aplicación Y que Bueno pues en caso De virus O cualquier malware Que lo eliminan ¿Vale? Entonces Sí es cierto Que tienes que tener Cuidado Con lo que te instalas Y evidentemente Aunque te ponga HBO Pues ver que En la procedencia El desarrollador Por ejemplo Sea HBO Que no sea Perico de los palotes Pues porque Al final Ese perico de los palotes Aunque ponga HBO Pues probablemente Sí que tengas el problema ¿Qué más podemos hacer Con el Con el Fire TV Porque hemos Dime Pues mira Antes también hemos comentado En pasadas ediciones El famoso Alexa ¿No? A ver si va a sonar El 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 Y la verdad que da su poquito rollito. Para distinguir, porque como tengo un par, entonces distingo el de casa con el de la oficina por distintas voces. Pues lo comentado, al final con el Fire TV también podríamos comunicarnos con Alejandra sin ningún tipo de problemas y podríamos comunicarnos hablando al mando con ella sin ningún problema. Podríamos vitaminar a esa televisión con esta asistente que podríamos hacerle las preguntas de broma que hacemos siempre y podría contestarnos sin ningún problema haciéndose pasar por Alejandra. De hecho, hay una cuestión también muy importante con este tipo de dispositivos que tienen micrófono, que es que a la hora de comprarlos, a la hora de utilizarlos, tenemos que tener en cuenta que también tienen opción de quitar la escucha, de que cuando no queramos que escuchen lo podemos mutear. Sí, sí. A ver, sin ir más lejos, yo lo utilizo para escuchar música. O sea, yo no tengo por qué estar diciéndole ponme tal, ponme no sé qué. Pues directamente yo abro Spotify en la aplicación de mi móvil, lanzo la música al dispositivo, al Home Assistant y listo. O sea, yo no tengo por qué, no tiene por qué estar el dispositivo todo el rato a la escucha. Entonces eso también tenemos que ser conscientes de ello. Si no vamos a usarlo para hacerle preguntas o para interactuar con él, es tontería que nos esté escuchando todo lo que estamos haciendo y diciendo. Pues sí. Eso también es importante el hacer un uso un poco lógico de las características que tienen este tipo de aparatos. Y uniéndolo, por cierto, con lo que hablamos en programas anteriores, también podemos aprovecharnos de la segmentación. Sí. Que es una opción que lo comento de nuevo porque me parece muy interesante el que podamos configurar varias redes en nuestra casa y que estos dispositivos inteligentes estén en una red separada, que solo tengan acceso a Internet y ya está. Eso es, eso es. Al final no deja de ser un dispositivo que necesita solamente conectarse a Internet. No necesita conectarse a más cosas. A no ser que le quieras vitaminar con los sensores que hablábamos también en las anteriores ediciones. Si tú quieres ir comunicándose con esos sensores y que le avisen a Alexa y que Alexa te avise, pues vale. Pero todo segmentado por esa red, ¿no? Pues red Wi-Fi para IoT, ¿no? O red Wi-Fi para Alexa, red Wi-Fi para sensores. Es que al final dotar a tu casa con distintas redes lo que te va a hacer es que no tengas todo en un mismo, bueno, que lo puedas tener distribuido sin ningún problema en cuanto a la seguridad. Pues ya antes de terminar este apartado, recordar de nuevo que nos llega toda esta información de la mano de la asociación Euskal Hack. Bye. Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Y que nos podéis encontrar en euskalhack.org. Pues Diego, es que ricas fue por habernos traído estas tres partes sobre hardware doméstico, sobre hardware seguro, y nos encontramos una próxima vez aquí en Enredando. Cuando queráis. Muchas gracias.